Y le aclaro, tal como ustedes lo dicen, se confirmó el hallazgo de un cuerpo lamentablemente sin vida acá en el río Aconcagua. Para ubicarlos un poco, estamos específicamente en el sector Panquehue, en la comuna Panquehue perteneciente al sector Locampo. Esto pertenece a la provincia de San Felipe. Ha sido una jornada extensa, sin embargo, no se puede confirmar que este cuerpo que encontraron las autoridades, que este cuerpo que encontraron las autoridades sea la persona que estaba desaparecida, Jorge Bustamante. Es algo que todavía no pueden confirmar hasta que la policía de investigaciones no haga las pericias correspondientes. Como les decía, no sé si se puede ver un poquito acá, pero esto es, estamos justamente en el río Aconcagua. El operativo de búsqueda que se realizó hoy se concentró específicamente en los Andes. Consistió en una especie de operación rastrillo durante todo el estero Pocuro. Recordemos que ahí fue donde desapareció esta persona, o fue arrasada por el agua cuando el aluvión pasó por ahí. Esta persona es el caballero de 59 años, Jorge Bustamante, que estaba acampando a orillas del estero junto a su esposa. El día sábado, cuando se vino el aluvión, esta persona fue arrasada por el agua, por la fuerza de este canal donde estaba. Como les dije al principio, no se puede confirmar todavía. Llegamos en horas de la tarde a este lugar. Es súper adentro, como les decía, este es un sector que se llama Panquehue, perteneciente a la provincia de San Felipe. Y fue bastante complicado llegar al lugar. Afortunadamente llegamos, no sé si lo pueden ver en nuestras imágenes. Llegamos afortunadamente cuando todavía estaban todas las autoridades acá. Pudimos conversar con ellos. En unos segundos los podrán escuchar. Conversamos con el gobernador de la provincia. Conversamos también con el coronel de Carabineros. También, por supuesto, con la PDI. Y los invito a que escuchen cuáles fueron las primeras reacciones una vez que encontraron este cuerpo acá en San Felipe. Es una persona de sexo masculino. Ahora viene el trabajo de la policía de investigaciones para poder identificar la persona. El abrigado de homicidio se encuentra en el lugar. Se levantó el cadáver. Está en laboratorio de criminalística con expertos en huellas. Para verificar científicamente por parte de la policía la identidad de la persona que fue allá en el sector de la ribera del río Aconcagua. Un dato importante, como les dije, la operación de búsqueda se concentró específicamente en los Andes. Sin embargo, un arriero fue el que hizo la denuncia a Carabineros cuando estaba por acá con su caballo y vio a este cuerpo. Inmediatamente llamó a Carabineros y llegaron hasta acá los cuerpos de seguridad para posteriormente retirar al cuerpo que podría coincidir con las características de este hombre que está desaparecido y que, como lo saben, es la única víctima, la única presunta desgracia denunciada acá por el aluvión.